Hay una película protagonizada por Sylvester Stallone, en la cual Rambo, por supuesto, un superguerrillero, un superguerrero, queda encaramado en un monte, asediado por todo un ejército, muchas personas. Entonces la situación se mantiene durante varios días, hasta que llega el instructor, la persona que formó a Rambo, el maestro de Rambo. Entonces hay una negociación ahí entre los que estaban generando el asedio a Rambo en el monte y el instructor, en el cual el instructor le dice, pero no, no, ustedes me entendieron mal, yo no vengo a pedirle a ustedes que lo están asediendo a que por favor lo perdonen. Lo que vengo es a cuidarlos a ustedes de él, de tan furioso y terriblemente guerrero que es Rambo. El instructor vino a cuidar a quienes aparentemente lo estaban asediando para que no lo fuera a matar a todos. Esta inversión de valores tiene una fuerza dramática muy interesante que ha contribuido a generar la fama del personaje Rambo. Entonces, fíjense que nosotros, por ejemplo, pensemos en las cárceles. ¿Cómo es la cárcel? Nosotros podemos decir, bueno, nosotros los honestos, los buenos, estamos, digamos, cuidándonos de estos desaforados, de estos salvajes, entonces los encerramos a todos y los dejamos ahí, como supuestamente creían estas personas que estaban asediando a Rambo. Y puede ser que sea así, o no, puede ser que nosotros, digamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Hay un grupo de personas, los presidiarios, que tienen dificultades con estos que están afuera, los buenos, entre comillas. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Los encerramos para proteger a la sociedad mayoritaria, la de los buenos, donde estoy yo, por ejemplo? ¿O en realidad los estamos protegiendo porque yo estoy tan peligroso que mejor los meto en una cárcel porque si no me lo llegan a dejar suelto y lo mato en cualquier momento? En el discurso está clarísimo, los peligrosos son los delincuentes y los buenos, las ovejas, los pacíficos, los que no hacemos nada, somos los que estamos afuera de la cárcel. Pero, pero, por algo, digamos, prendió el recurso dramático de la película esa de Rambo, en la cual el instructor vino a defender a los que asedian, porque Rambo era mucho más peligroso. Entonces, en este caso, yo creo que da para pensar, realmente los que están presos están en esas condiciones porque son atacantes o porque podrían correr el riesgo de vida por ser atacados por los verdaderamente buenos, entre comillas.